Esto es la entrevista con Raúl Valladares. ¡Suscríbete al canal! 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 También don Pablo Ruiz, director de la Fundación Hans Newman de Guatemala. Buenos días, don Pablo. Buenos días. Muchísimas gracias por este espacio y buen contexto de estar compartiendo con ustedes. Gracias por estar aquí. ¿Cómo están en marcha las exportaciones de café en Honduras? Bueno, justamente estaba revisando el preámbulo que hicieron. Vamos a ajustar 4 millones de sacos. El día de ayer fueron 3.990.000 el reporte. La expectativa era inicialmente 6.5 millones, pero tendremos que hacer un análisis todavía cómo vamos a estar para julio-agosto, si vamos a poder cumplir con esa meta. ¿Cómo van los datos del Foro de Mujeres? ¿La importancia del mismo? Bueno, gracias. Primero creo que es el tema fundamental que nos trae acá hoy. Y invitar y anunciar que vamos a tener un foro de liderazgo de mujeres y jóvenes en café, en caficultura, el próximo, del martes 28 al 30 de mayo en Chihuatepeque. Y es un foro en el que justamente es un espacio en el que estamos promoviendo el liderazgo de jóvenes y mujeres en la caficultura, que se lo han venido ganando a pulso, pero creo que todavía tenemos que generar esos espacios para que jóvenes y mujeres tengan mayor protagonismo en la caficultura. Tenemos un evento bastante dinámico, pero también participativo. Tenemos muchas organizaciones que van a participar e intercambiar experiencias para ver cómo podemos seguir mejorando esta participación de mujeres y jóvenes en el rubro café. ¿Fechas, horarios? Entonces, como les decía, el evento va a ser del 28 al 30 de mayo. Empezamos a las 3.30 del martes 28 con los actos de inauguración. El día miércoles tenemos todo un día de charlas e intercambio de experiencias. Y el día jueves vamos a tener una feria, un ambiente de feria, en el que están nuestros patrocinadores como expositores. Y concluye a partir de las 2 de la tarde con la premiación de Taza de Excelencia, que es el otro evento magno de la caficultura. Y hemos querido unificar estos dos eventos para darle ese realce que necesitan. ¿A quiénes va dirigido? ¿Quiénes pueden participar? Bueno, este está dirigido no solamente a jóvenes y mujeres, sino a todos aquellos tomadores de decisión que pueden propiciar el liderazgo y el protagonismo de jóvenes y mujeres en la caficultura. Entonces, está enfocado a mujeres, jóvenes y tomadores de decisión. Pueden participar. Tenemos una página de internet donde pueden ver toda la parte del desarrollo del evento. Tal vez nos ayuden más a tardecito en pantalla. Y se pueden también registrar en esta página para su participación. Tiene un costo de 1.500 lempiras, pero casi una gran parte están siendo financiados por nuestros patrocinadores, la participación de jóvenes y mujeres. Si me da la dirección de la página. Es M-I-J de mujeres y jóvenes, M-I-J en café punto info. M-I-J en café punto info. En un momento lo pondremos en pantalla. Carla, usted es la presidenta de Amu Café. Cuéntenos qué es Amu Café. Bueno, gracias por el espacio. Amu Café es una organización de mujeres voluntarias que estamos en toda la cadena de valor del café, desde productoras, tostadoras, catadoras, baristas, dueñas de cafetería. Mujeres que amamos la caficultura, que estamos incursionando en ella y que hemos decidido aportar un granito de arena, ayudando a visibilizar y a empoderar a más mujeres que de otra manera no tendrían oportunidades para traer desarrollo no solo a ellas, sino que también a sus familias y a sus comunidades. Entonces, desde esta organización de voluntarias, mujeres, pues lo que buscamos es generar un poco de incidencia, traer aquí a la palestra de alguna manera el papel y el rol importante que las mujeres estamos jugando, no solo para el sector café, sino que también para la economía del país. Y esta para nosotros realmente es una oportunidad, nos sentimos privilegiadas de estar hoy aquí y también de ser parte de este foro, a donde vamos a tener la oportunidad de compartir un poco de experiencias. Tenemos muchas mujeres en los diferentes eslabones de la cadena del café, jóvenes también, mujeres, que están liderando y que vamos a compartir un poco de experiencias de lo que estamos haciendo y de algunas oportunidades y retos que también tenemos. ¿Eso es el principal rol de Amu Café? Amu Café lo que busca es empoderar mujeres, muchas mujeres en el área rural, que de otra manera no tendrían oportunidades, que necesitan mucho de capacitaciones, de acceso a fondos, de buscarles oportunidades para salir adelante. Cada día son más las mujeres que están a cargo de sus fincas, que están buscando emprender en este sector. Y bueno, nosotros desde lo que es sociedad civil, porque eso es lo que somos, un grupo de mujeres voluntarias, que queremos de alguna manera a través de apoyo que tenemos de muchos cooperantes, de la institucionalidad y todo eso, poder aportar y ver de qué manera podemos llevar diferentes proyectos que traigan desarrollo. ¿Hay un registro donde cuántas mujeres participan en el sector café? Fíjese que hay un registro de cuántas mujeres están registradas en lo que es el ICAFE como mujeres productoras. El 20% de los productores están registrados, son mujeres. Ahora, creo que ese dato se queda corto, porque la realidad es que muchas mujeres que están a cargo de las fincas, la tenencia de la tierra no está a nombre de ellas, sino que a nombre de sus padres o de sus parejas o esposos, ¿verdad? Entonces, son mucho más las mujeres que realmente se ven o se han visto en la necesidad o están liderando de alguna manera la parte productiva. Y eso sin tomar en cuenta todas las otras mujeres que están en los otros rubros. Hay muchas mujeres que están como catadoras, tostadoras, dueñas de cafetería, que están en el tema de exportación, ¿verdad? Entonces, sí, cada día es más grande y más numeroso las mujeres que están participando. Sí, voy a ir con don Pablo Rix, que es el director de la Fundación Newman en Guatemala. Generalidades de la Fundación Hans Newman y su ámbito de acción. Don Pablo, por favor. Sí, muchas gracias por el espacio. Pues bueno, comentarles, la Fundación Newman es una fundación iniciada por la familia Newman con el propósito de poder apoyar a las pequeñas familias agricultoras y sobre todo a los jóvenes a poder prosperar como actores de desarrollo en las comunidades de café. Y bueno, básicamente, hemos visto un aliado natural en el ICAPE para poder realmente promover ese enfoque de capicultura familiar, para poder realmente empoderar un abordaje, ¿verdad? Que le lleve servicios no solo al productor hombre, que es como la cara más visible, la más tradicional que uno encuentra, ¿verdad? Y básicamente ver esto como un rubro que genera empleo para la familia y por lo tanto tenemos que empoderar de mejor manera tanto a jóvenes como a mujeres, ¿verdad? Y pues básicamente nosotros lo que estamos buscando es poder llegar realmente en conjunto con ICAPE y en conjunto con muchos otros aliados, ¿verdad? A transformar la realidad y a los retos que se están enfrentando muchas de estas familias cafeicultoras. Sí, dígame algo. ¿Cómo complementan sus actividades con la institucionalidad cafetera en la región centroamericana? Perdón, ¿podría repetirme? No le he alcanzado a escuchar. Sí, que ¿cómo complementan sus actividades con la institucionalidad del café en la región centroamericana? Sí, no, definitivamente, básicamente a través de alianzas. Nosotros recibimos financiamiento de diferentes actores, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es cómo complementamos esos servicios que les llevamos a las familias productoras en términos de acceso a financiamiento, en términos de, básicamente, acceso a asistencia técnica, en conjunto con el ICAPE, por ejemplo, hemos apoyado básicamente la formulación de políticas, políticas como la de cambio climático, por ejemplo, que busquen realmente ayudar a tener un abordaje más sectorial, ¿verdad? Y por otro lado, en conjunto con otros aliados, buscar hacer más investigación en campo, buscar realmente llegar a tener una cobertura de mayor asistencia técnica, porque aún es limitado, ¿verdad? La capacidad que tenemos de poder llegar a todas las familias productoras con una asistencia técnica que los ayude realmente a generar diferentes fuentes de ingreso, ¿verdad? Sí, los datos que me deja la producción aquí me dice que ustedes han incorporado mujeres y jóvenes en los planes de trabajo regional y aquí en Honduras específicamente, ¿qué espera la fundación? Sí, para la fundación básicamente es muy relevante el poder incorporar y posicionar. Creo que la mujer siempre ha tenido un aporte a nivel mundial en la agricultura que ha sido poco visibilizado, ¿sí? Y realmente creo que primero tenemos que visibilizarlo, reconocerlo, como decía hace un momento Carla, pero por otro lado generar ese empoderamiento y esa transformación del sector de café, ¿verdad? A nivel de la familia, mejorar la toma de decisiones a nivel de la familia, ¿verdad? Que realmente sea un proceso que sea mancomunado. Por otro lado, vemos la oportunidad de transformar las cooperativas, las asociaciones que existen en Honduras, ¿verdad? Porque realmente se pueden generar muchas más oportunidades en espacios donde la mujer esté guiando una mejor toma de decisiones en estas organizaciones y por otro lado, recordémonos que también retos como el cambio climático, ¿verdad? Le generan una mayor vulnerabilidad no solo al sector de café, sino a las familias agrícolas, ¿verdad? Entonces, ahí se vuelve nuevamente relevante, ¿verdad? El poder apoyar realmente en temas de asistencia técnica, en poder llevar mayores servicios al sector de café, a las familias y a las mujeres, ¿verdad? Sí, aquí conmigo también el alcalde de Siguatepeque, Hasli Cruz, en su municipio fue ganador tres veces de la tasa de excelencia. Coménteme de eso, ¿cómo se logró? Sí, gracias, buenos días a todo Honduras. Decirle que el evento Tasa de la Excelencia pues es un evento en el cual pues se promociona el café a nivel internacional, ¿verdad? dejamos ya Siguatepeque y sus alrededores y trascendemos a nivel internacional. Hemos tenido por tres ocasiones el premio en nuestra ciudad, el primero fue el señor Luis Vega con una finca que se encuentra ubicada en Potreríos, luego fue en el año 2019 y 2021 la familia Mierich que ganaron el premio la tasa de la excelencia y es así como nuestro municipio aparte ocupamos el tercer lugar en producción del departamento pues hemos tenido y hemos sido premiados con este importante galardón. ¿Hay motivación por esto ahí en su municipio? Claro, claro, es más, venimos saliendo hace siendo trágicos 40 días de nuestro Festival del Café, Festival Nacional del Café a través de un grupo que se ha integrado y que aquí tenemos que felicitar personas que han sido líderes nacionales en el tema de café como don Víctor Barahona Víctor Lenín Barahona que es compañero regidor y crearon lo que se llama en Ciguetepeque la Mesa del Café en la cual se incorporan todos los sectores para hacer para el realce a un rubro que definitivamente mueve la economía no solo en Ciguetepeque sino en toda Honduras. Me dice la licenciada Calidonio que está incorporando mujeres y jóvenes a la industria ahí en Ciguetepeque. Totalmente totalmente cierto y lo tenía así venía pensando de los grupos más beligerantes de mujeres que tenemos en el municipio uno es el de nuestras productoras que se encuentran ubicadas en la aldea El Pito y otro es el que se encuentra ubicado en Aguasalada hay más grupos pero este es el que va creciendo de forma más acelerada porque no solo está en el rubro agro sino también que se están incorporando al tema de cría de cerdos eso es parte de en alianzas con otras ONGs que se encuentran en el país. Sí, don Napoleón Matute usted es el gerente técnico de El Icafé cuál es la situación actual del Icafé técnicamente que nos puede hablar Buenos días Raúl gracias por este espacio estamos realmente siempre con esa dinámica afrontando desafíos desafíos que datan desde la desde que conocemos lo que es el cultivo de café en nuestro país enfrentando desafíos de plagas enfrentando desafíos de temas de variedades en temas de producción y productividad y la situación en nuestro país actualmente pues hemos tenido una decadencia en las capacidades de exportaciones en los últimos seis años tenemos una caída del 26% y eso de alguna forma pues tiene algunos elementos que sustentan el por qué estamos en una situación de esa índole el cual pues hemos hecho como institución un abordaje de poder determinar cuáles son los factores uno de los factores que para nosotros es impactante es que tenemos un parque cafetalero bastante envejecido cuando hablamos de envejecido es porque ya tiene más de seis años productivo y eso de alguna forma incide o impacta en lo que es la capacidad productiva de una plantación comprometido siempre con el sector desde lo que es la estructura técnica hemos definido estrategias hemos definido propuestas para poder hacer una transformación de lo que es la capacidad productiva especialmente en el sector café y eso pues lo hemos hemos estado trabajando en estos últimos dos años para poder lograr transformar alrededor de 250 mil manzanas bajo un concepto que le llamamos renovar sin dejar de producir el compromiso institucional para el sector y es un mandato que tenemos realmente poder definir estrategias para abordar de forma integral todas estas redes que la caficultura nos afronta los desafíos han sido por plagas los desafíos han sido climáticos los desafíos han sido en aspectos de mercado los desafíos ahora también se suma para poder hacer un abordaje de mucho interés en los aspectos de la inclusión en los aspectos de poder trabajar con las nuevas generaciones la inclusión de la mujer en un rubro tan importante en nuestro país caída de un 26% que se está haciendo varios caficultores me han mostrado su preocupación y me lo han me lo han dicho que está haciendo y café que habla el gobierno con los caficultores sí interesante su pregunta licenciado le mencionaba que como institución estamos definitivamente haciendo un abordaje con las capacidades que tenemos hay que ser realista la estructura técnica de café no tiene la capacidad para poder tener una cobertura nacional hay que recordar que la extensión estaba a cargo de desde la instancia de la Secretaría de Agricultura en los años 80 la extensión ha desaparecido prácticamente y quien ha sostenido la extensión en el país ha sido el ICAFE y estamos enfocados específicamente con nuestro equipo para poder hacer un abordaje específicamente al subsector café qué estamos haciendo definiendo que tenemos desafíos no solamente por el envejecimiento del parque cafetalero hemos tenido también un impacto que ha venido a reflejarse en las zonas cafetaleras como sea la migración un estudio que se hizo conjuntamente con la Fundación Neumann en el marco del Triángulo Norte en los últimos años y medio después de esa publicación en 2021 en los últimos años y medio había migrado más del 19% de productores de café de las fincas y me llama la atención el comentario de la representante de Amo Café donde menciona y es una realidad que las fincas están a cargo de las mujeres y hay una razón no es porque tenga tenencia no es porque tenga propiedad de la finca sino porque le ha dejado la responsabilidad y la obligación de poder cuidar esa unidad productiva porque los hombres la mano de obra masculina por decirlo así las nuevas amenaciones pues están tomando la decisión de salud del país ¿qué estamos haciendo concretamente? tenemos un trabajo importante que respalda en materia de investigación a través de nuestros centros experimentales a través de un departamento también que está trabajando arduamente para poder tener de primera mano la disposición de variedades que tengan capacidad de mayor producción que tengan la capacidad de adaptación o tolerancia a las actuales condiciones climáticas que son adversas especialmente la sequía estamos trabajando con una estrategia que le llamamos renovar sin dejar de producir para poder lograr en el término de 19 meses productividades que llevan entre 30 a 35 quintales por o por manzana entonces hay una ocupación permanente y constante de un equipo que está trabajando de la mano con los productores de café sin embargo todo esto podemos decir si se requiere inversión si se requieren recursos y lo que estamos haciendo prácticamente es cómo orientamos a los productores para que puedan ellos eficientar las inversiones de los recursos en el rubro de café si lo vemos desde el punto de vista a nivel ya de gobierno como usted lo consultaba creo que desde la creación desde la instauración básicamente ya de una subsecretaría del café recientemente tuvimos un informe en el cual pues prácticamente está haciendo unas proyecciones de abordaje que viene y vendrán a fortalecer realmente al rubro como tal así que creo que hay una anuencia hay una apertura ¿verdad? a partir de la participación del viceministro don Carlos Murillo que realmente está trabajando en pro de cómo logramos pues darle ese lugar que este rubro representa para nuestro país en aspectos de divisas en aspectos de lo que es el producto interno bruto en aspectos de generación de empleo en aspectos sociales yo creo que en el mediano plazo tendríamos una caficultura con una imagen diferente en nuestro país y por supuesto es posible que los productores en este momento no vean una situación un impacto de manera contundente pero estamos trabajando de manera incansable podríamos decirlo de esa manera para poder lograr tener mejores momentos mejores tiempos para nuestros productores negativos Néstor si me amplías sobre eso sí creo que hay otro tema adicional complementando con lo que expuso Napoleón un gran trabajo que nosotros hacemos es todo el tema de alianzas estratégicas que debemos desarrollar porque tal como explicaba Napoleón la capacidad logística y financiera de la institución no nos da para dar toda la cobertura y hay algo interesante que hoy en día las cooperativas las exportadoras y las fundaciones ONGs están también conformando equipos de trabajo para complementarse con el café que hacemos nosotros es encauzar o alinear los objetivos del sector y también ayudar a homologar criterios técnicos para que toda la asistencia técnica a los productores sea homologada en los mismos criterios y no podamos no haya discordancia entre organizaciones hemos avanzado bastante con eso y pues el tema de gestión para nosotros es importante y trabajamos bastante con ello y también volver a recalcar lo que decía Napoleón tenemos muy buena coordinación con la subsecretaría de café estamos trabajando con varios temas el bono cafetalero la este elaboración de viveros para la para la este la transición de de fincas cafetaleras que ya están envejecidas y poderlas restaurar entonces hay un trabajo bastante fuerte pero que se va a poder lograr enfrentar estos retos con la participación de todos y no solamente del café porque no tenemos la capacidad para poderlo enfrentar solos si Carla que se está haciendo desde Amu Café por las mujeres cafecultoras bueno primero abriendo estos espacios verdad para de alguna manera dar a conocer por un lado que es lo que estamos haciendo las mujeres generando un poco de conciencia como lo mencionaba antes y como lo mencionó Napoleón de que nos hemos visto en esta necesidad muchas mujeres verdad de quedar a cargo de su finca producto de la migración y a veces han quedado sin tener títulos de tierra lo que limite el acceso a créditos que son tan necesarios sin tener las herramientas o las capacitaciones necesarias para poder llevar a cabo esas esas labores que se necesitan entonces nosotros lo que estamos haciendo es uniendo esfuerzos con la institucionalidad a través del café la subsecretaría de la cafecultura con algunas municipalidades de la mano también con organizaciones y organismos como lo que es el Neumann para crear proyectos y poderlos llevar a diferentes comunidades eso es lo que nosotros nos estamos enfocando hemos estado de alguna manera liderando algunos proyectos de mujeres para ayudarles en el tema no solo productivo sino también de emprendimientos a donde pueden ver algunas marcas de café de mujeres que ya se están no solo comercializando a nivel del país sino que también a nivel internacional les estamos dando capacitaciones fortaleciendo también capacidades en temas de liderazgo tratando de acceder a fondos blandos que les permitan realmente poder incursionar y crear nuevos emprendimientos que ya tienen y de alguna manera crear algunos subproductos ¿verdad? esto todo lo estamos haciendo como les digo trabajando en equipo en alianzas que son sumamente importantes y también bueno abrimos espacios a donde vamos a las diferentes comunidades a través de los subcapítulos que tenemos en todas las áreas productivas del país zonas productivas para escuchar cuáles son las necesidades que las mujeres tienen qué apoyo necesitan y poder servir también de canal ¿verdad? para poder llegar a la institucionalidad y a otros organismos que tienen los fondos o que tienen las posibilidades ¿verdad? de poder apoyar entonces de alguna manera eso es lo que estamos haciendo en Amu Café aportando ese granito de arena para poder pues poner en la palestra todas las necesidades que las mujeres tienen por un lado también hemos tenido el privilegio de estar liderando lo que es la implementación o la socialización de la política de género ¿verdad? en el país en el subsector café hoy justo estamos cumpliendo tres años desde que fue publicada como ley tres años hoy el 17 de mayo del 2021 se publicó en la Gaceta lo que es la política de género del subsector café que viene de alguna manera a apoyar esos esfuerzos que se están haciendo ¿verdad? por cerrar esas brechas de género generar inclusión ¿verdad? trabajar en pro de la mujer y de los jóvenes que son el futuro realmente de la caficultura y bueno nosotros en Amu Café estamos aportando ahí liderando socializándola llegando a diferentes comunidades para dar a conocer en qué consiste que nos empoderemos las mujeres de esta y los jóvenes de esta ley que la conozcamos para que la podamos así de alguna manera implementar si voy otra vez con don Pablo Rix director fundación Hans Newman Guatemala Pablo si me dice la importancia de incentivar los negocios familiares y el papel de las mujeres en las comunidades especialmente en estas comunidades cafetaleras si es que le tengo que hablar suave por el retorno le decía la importancia que la fundación considera de incentivar los negocios familiares y cuál es el papel de las mujeres en las comunidades especialmente en las comunidades cafetaleras si muchas gracias don Raúl bueno yo creo que ahorita tanto Carla como Napoleón nos mostraron realmente los retos que se está enfrentando las familias capicultoras en Honduras sobre todo la migración tiene algunas causas raíces y una de ellas es el tema de falta de oportunidades económicas como bien mostraban ellos básicamente hay una falta de acceso a financiamiento o en algunos casos una falta de acceso también a activos productivos entonces en ese sentido vemos que es bien relevante el poder proveer realmente este tipo de asistencia técnica para crear las capacidades para empoderar realmente tanto a los jóvenes como a las mujeres el tema de formación vocacional es bien relevante para poder realmente ayudar a generar diferentes fuentes de ingresos creo que es bien necesario que nosotros pensemos cuál será la capicultura del futuro y dentro de ese sistema productivo del futuro realmente el café es un elemento importante pero tienen que venir otras fuentes de ingresos adicionales tanto en la finca como fuera de la finca pero recordémonos que en muchos casos también por la misma falta de asistencia técnica por la misma falta de formación vocacional esas capacidades no están en las familias que permanecen en los paisajes agrícolas y las debemos de llevar ahí y nuevamente muchas mujeres están quedando al mando de las unidades productivas ¿verdad? pero solamente a nivel de las unidades productivas tenemos que buscar empoderarlas también para que transformen el sector ¿verdad? para que tomen decisiones dentro del sector entonces en ese sentido también ¿verdad? tenemos que buscar implementar instrumentos como el de la política de género que se comentaba pero tiene que ir aunado también a poder crear esas capacidades gerenciales también que nos ayuden a transformar tanto las cooperativas como mucha de la institucionalidad ¿verdad? y creo que es a través de espacios como este que podemos realmente llegar también con este tipo de mensajes ¿verdad? que raramente se discuten también de manera tan abierta ¿verdad? Sí también estamos hablando del foro lidergado mujeres y jóvenes alcalde ¿hay mujeres motivadas ahí en su municipio para impulsar esto del café? Claro claro que sí y una de las personas que más ha tenido beligerancia en el tema en el tema café es la doctora Gabriela Osorio que pertenece a 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 al tema que tocaban los demás panelistas, agregar el comentario que así es de la única forma que se puede apoyar al sector café, es a través de alianzas, es imposible que una sola institución pueda conducir un liderazgo y darle soluciones al sector café, a través de ONG, a través de Icafé, a través del fondo, a través de la Secretaría de Agricultura, es de la única forma que se pueden dar distintas soluciones al rubro. Nosotros tenemos una muy buena relación con Icafé, a través del fondo, más de 500 kilómetros reparados de red vial no pavimentada, capacitaciones, relación directa en múltiples actividades que tienen que ver con crecimiento. Y el día de ayer, que fue aprobado por corporación, la firma del convenio con la Secretaría de Agricultura para los viveros de café. Esas son cosas positivas que llegan a un municipio y que estamos claros, objetivos que tenemos que tener. Incrementar la producción. Segundo, disminuir la migración de nuestra gente joven. Creemos que a través de este rubro tan importante se pueden crear mejores condiciones de vida en los municipios que tienen como una de las principales fortalezas la producción del aromático. Sí, una de las personas que siempre ha estado preocupado por el sector café, me consta, es mi buen amigo Mario Segura. Mario es diputado por muchos años del Partido Liberal. Mario es del Oriente, del Departamento del Paraíso. Por cierto, sólo a Carlos Flores le trae café. Nunca me ha regalado una bolsita. Gran cuña y me debes la miel, Mario. Está en la línea el presidente de la bancada del Partido Liberal de Honduras, Cafetalero, Mario Segura, que él, al ver el programa, se ha motivado y me ha dicho que le hubiese gustado participar y ya está aquí con nosotros. Mario, buenos días y adelante. Muy buenos días, Raúl. La verdad que estoy en deuda contigo, pero ya vamos a llevarse ayer y un buen café. Ojalá que ese café que te lleve no se instase el olor de las lágrimas de los caficultores que estamos en este momento sufriendo. Por lo que yo considero que la caficultura, después de ser un buen negocio, se ha vuelto una tragedia para el sector productor y principalmente para el país. Cuando hablamos de inclusión de género, yo creo que deberíamos de superar este tipo de situaciones y no solo volverlo un discurso. Yo no conozco en la vida de caficultor que te hayamos tenido, por ejemplo, un gerente técnico mujer en el café o un director ejecutivo mujer en el fondo cafetero. Si revisar las estadísticas, Raúl, la mayoría de las previdencias de las organizaciones cafetaleras, todas somos varones. No ha habido una presidenta de Agrocafé, no ha habido una presidenta de Anacafé, ni de Inocos, ni de Central de Cooperativa. Entonces, yo creo que esto se queda más que en un discurso, que hay que superar. En cuanto al tema de los jóvenes, yo quiero manifestarte, Raúl, que el campo no es nada fácil y principalmente la caficultura. Antes, nuestros padres nos heredaban a nosotros el patrimonio de la finca, pero hoy el problema es que los caficultores no solo estamos heredando el patrimonio de la finca, le estamos heredando un montón de deudas a nuestros hijos. Y deudas acumuladas en el transcurso que yo conozco y que he tenido una vida activa en la caficultura. En los últimos 12 años, estas deudas se han incrementado en el sector productor de café por un montón de factores que han influido, precios del café que son muy volátiles. Luego, el tema de la roya que causó un grave estrago en nuestra finca y ahora los temas climáticos y principalmente el tema de la mano de obra. Yo sí quiero manifestarle y felicitar a las mujeres porque todas esas fincas que están quedando solas están quedando en manos de mujeres. Y la mujer siempre ha sido parte integral de la caficultura. No hay una buena finca si no hay una buena mujer. La mujer siempre ha estado al par del caficultor sacando adelante. Pero también quiero manifestarles aquí a los panelistas que lo más fáciles de hacer un análisis del café es agarrar una estadística y empezar a ver números. Pero los caficultores somos más que estadísticas. Somos los que hemos traído paz y tranquilidad por muchos años a este pueblo. Les hemos traído divisas. Otro buen discurso de nosotros los políticos. Pero la aportación que han hecho los diferentes gobiernos al sector productor de café se ha quedado muy corta. En estos momentos es el mayor problema que tenemos nosotros después del tema climático que a largo plazo quizás lo podamos resolver. Y el tema de la emigración de la mano de obras es el tema de endeudamiento y de recursos frescos para invertir en nuestra finca. Ya decía el gerente técnico. Nuestros parques están totalmente viejos, pero para renovarlos necesitamos dinero. Agradecemos la capacitación que nos viene a hacer el ICAFE, pero nos viene a decir, mire, su finca está vieja, pero con qué dinero la voy a renovar. Antes teníamos ciertos bancos, y quiero aquí decirlo con mucho criterio, como Banco Continental, que nos ayudó mucho a los productores de café, impulsando desde el ICAFE algunos programas importantes que ayudaron a superar y a ubicarnos en un lugar importante en el mundo cafetalero, pero hoy los bancos no van a invertir en café. Y el otro financiamiento que teníamos era el financiamiento informal, en una manera muy pequeña de parte de los exportadores, pero en una manera agresiva por parte de los intermediarios. Hoy los intermediarios no están financiando al sector de los productores de café, simplemente porque a los productores les hemos quedado mal y no les hemos podido pagar los créditos. Entonces sí siento, compañeros y compañeras que están en el panel, que la situación del café amerita con profundidad hacer un análisis. Y no es nada fácil lo que nos viene a los caficultores. Creo que la historia para algo sirve. Yo les pediría que lean lo que pasó en dos semanas con una caficultura que era insignia en Centroamérica, lo que pasó en Costa Rica, que era otro referente, lo que pasó en El Salvador, que han quedado con una caficultura especialmente de consumo interno. Y eso también nos puede pasar aquí a nosotros. Nicaragua tiene grandes problemas. Yo soy vecino y tengo muchos amigos productores de café. Y siento que el ICAFE solo no va a poder hacer nada. Al fondo cafetalero, como decía el señor alcalde, ahí está el gobierno que nos debe 47 millones y que no nos ha podido pagar ese dinero. Dinero que debería estar siendo utilizado en estos momentos en las calles, que en estos momentos necesitamos los productores de café. He escuchado al viceministro haciendo algunos planteamientos, considero, y lo digo aquí con mucha modestia aparte, que son planteamientos políticos, pero que no van a ayudar en nada a la caficultura nacional. Estamos pasando el peor momento. Y aquí quiero preguntarles a los del ICAFE, las rebajas que hemos tenido nosotros en producciones de café, no es porque las fincas o los árboles de café se han ido caminando para Estados Unidos. Significa que esas fincas se han ido perdiendo. Y la estadística es clara. Ustedes vienen a estos lugares, van a ver que los lugares que antes producíamos café, que también gratis le producíamos oxígeno, porque nunca nos han pagado los servicios ambientales. Y el agua de los municipios y el alcalde puede decir, como si estoy mintiendo, la mayoría de agua nace en la zona cafetalera. Hoy se van a ver amenazadas, Raúl, porque esas fincas se van a convertir en milta o se van a convertir en potreros, porque son actividades más rentables que el café. Así que tenemos graves retos en el Congreso Nacional. De igual manera he visto algunos planteamientos que se han hecho, algunos buenos, otros totalmente fuera de concepto, pero lo importante es, y hago un llamado aquí con mucho respeto, a la presidenta Xiomara Castro para que convoque de inmediato al Consejo Nacional del Café, para que en esa mesa donde todo está representado, podamos de una u otra manera buscar resoluciones al problema del sector cafetalero. Gracias, el jefe de la bancada del Partido Liberal, don Mario Segura y Cafetalero, opinando sobre el tema. La vi que acentuó algunas cosas que decía don Mario. Sí, definitivamente tiene mucha razón y algo de lo que estamos buscando a través de estos espacios, a través de lo que es dar a conocer y socializar la política de género, es crear conciencia de esos espacios que las mujeres nos hemos ganado, de que podamos tener tanto a nivel organizacional, en la institucionalidad, esos puestos que tenemos toda la capacidad para dirigir, pero también viene orientado, como lo va a hacer el foro la otra semana, a dotar de capacidades en liderazgo a los que todavía no lo tienen, para que seamos las mujeres y los jóvenes los que podamos hacer ese relevo generacional o ese empalme que tanto se necesita. Entonces, definitivamente hay mucho trabajo por hacer. Me encanta que tengamos estos espacios a donde podamos generar conciencia en la parte política, en la parte institucional, en la parte de la empresa privada, del rol importante que las mujeres juegan, de las capacidades que tienen, de cómo apoyando a las mujeres definitivamente generamos progreso. Entonces, me encantó escuchar eso y definitivamente hay muchos retos. Muchos de los que él planteó, nosotros los hemos identificado, ¿verdad? Porque como Amu Café, nosotros aquí realmente somos esos, o represento en este caso a muchas mujeres productoras como él, que se han sufrido diferentes problemáticas en el campo, ¿verdad? Y lo que queremos es eso, primera instancia, generar conciencia. Segundo, como grupo, trabajar en conjunto, ¿verdad? Para generar soluciones, que es lo que andamos buscando acá. Que de acá, ¿qué podemos sacar? Que realmente deje fruto y deje provecho para tantas mujeres y tantos jóvenes, tantos caficultores que están ahí escuchándonos y que están deseosos de encontrar soluciones para este importante rubro para el país. Otra mujer que reacciona sobre lo que ha dicho Mario Segura es Carla Calidonio. Dice, hay oportunidades para mujeres en el ICAFé. Somos cinco mujeres en puestos gerenciales y una mujer a cargo de los centros de investigación a nivel nacional. Sí hay mujeres incursionando en la gremialidad del café. La que está en pantalla es Francisca, que es la tostadora oficial de la tasa de excelencia. ¿Algún comentario sobre lo que dijo don Mario? Sí, yo creo que justamente estos espacios de foros es para promover y para generar este liderazgo. Ojalá en este foro que vamos a tener la próxima semana estén los futuros gerentes, las futuros gerentes de organizaciones líderes del país, ya sean cooperativas, exportadoras, por qué no también, y café, fondo, cafetero, como lo dijo don Mario. Y tiene creo muchas razones en varias cosas. Hay que propiciar ese relevo en las instituciones. Creo que los pensamientos nuevos pueden ser muy positivos. Los tiempos han cambiado y hay que trabajar en ello en todos los ámbitos, cooperativas, exportadoras y por qué no la institucional cafetalera. Pero también creo que es lo que planteaba don Mario es importante. Hay retos que van más allá de solamente las instituciones cafetaleras. Y voy a nombrar el tema de la migración, como bien lo decía él. La migración es un tema que nos está afectando bastante en las zonas cafetaleras. Cada vez hay menos mano de obra disponible para el mantenimiento de las fincas y más aún para la cosecha. Pero esto no es una cosa que podamos resolverla solamente nosotros. Hay que generar espacios y hay que generar oportunidades económicas en las zonas cafetaleras para que esta gente se mantenga. Y otro tema es también importante, que nosotros lo estamos sufriendo. Cómo utilizar de forma apropiada las remesas que son enviadas desde Estados Unidos a España, porque la gente que recibe remesas ya no quiere trabajar en el campo. Entonces necesitamos trabajar. Pero esto no lo podemos resolver solamente nosotros, con una estrategia nacional de cómo hacer una inversión positiva de estas remesas para que la gente lo pueda aprovechar. Hay varios factores que tienen razón, pero que no se pueden resolver solamente desde un ángulo. Son muchos actores que tenemos que trabajar en eso. Sí. ¿Napoleón, algún comentario? Sí. No, y también, como menciona Néstor, estos espacios creo que provocan, y es un poco el interés provocar, para hacer una analogía o un recorrido de lo que ha sido el ICAFE. ICAFE es una institución que fue creada básicamente con fines técnicos para generar y transferir tecnología. Sin embargo, todos estos temas que ahora están tomando mucha relevancia, el tema de género, el tema de lo que es trabajo, el combate al trabajo infantil, el empalme generacional, la institución ahora ya no solamente es una estructura meramente técnica. Recientemente ha creado una unidad de sistema de gestión de mejora continua al interno de lo que es la estructura gerencial para poder atender específicamente todas estas temáticas que, de una u otra manera, yo no lo miraría como que debería ser algo de moda. Si nos vamos a los principios universales, ante los ojos de Dios todos somos iguales. Partiendo de ahí, la mujer tiene un protagonismo y un rol importante. Analizaba de que las leyes son creadas no para hombres y leyes para mujeres, las leyes son estandarizadas para sea mujer o hombre. Sin embargo, cuando ya vamos a ver la participación, la relevancia, el protagonismo de la mujer, sí se ve minimizada. Y bien lo apuntó Mario Segura, yo creo que son barreras culturales que también tenemos que ir rompiendo, ya que por cultura el hombre es el que adquiere las herencias porque se piensa de que es el hombre que sostiene el hogar. Pero yo creo que ahora esos paradigmas deben de ser separadas y eso es lo que realmente estamos nosotros tratando de abordar. Hay una política de género, esa política de género que somos una institución que pues también hay un mandato importante de que somos los ejecutores de la política. Dentro de la estructura o la institucionalidad del CONACAFÉ, realmente la instancia o el organismo superior de la cafecultura que genera, ¿verdad? O desarrolla o propone o formula las políticas. Realmente que los retos y desafíos para el sector café no solamente en aspectos sociales, sí son los aspectos productivos, los aspectos de mercado y ahora tenemos un desafío más grande aún. Las fronteras comerciales a raíz de reglamentos como un mercado importante para Honduras, más del 55% del mercado de la Unión Europea, eso de alguna manera debemos de ir trabajando también de la mano para ir cumpliendo con algunos requerimientos en el tema de no deforestación. En sí, yo creo que apuntar en dónde están aquellas debilidades creo que es una gran oportunidad para todo lo que es el sector, para el gobierno mismo, desde el Congreso Nacional también, que se pueda sumar para poder alzar la voz y poder trabajar en pro de la cafecultura que es un rubro tan importante para nuestro país. Sí, en un momento voy a estar con la periodista Valeria Rojas que está con el barista Eleazar, pero antes me dicen en relación a la asistencia del Icafé en Siguatepeca hay 1.400 productores registrados y tenemos un técnico, necesitamos cuatro años y medio para visitar un día la finca de cada productor. Cristian Rodríguez, productor de Siguatepeca, le saludo a los panelistas. En las zonas cafeteras hay menos incendios, Honduras debería tener políticas cafeteras de gobierno siendo que es el rubro que más divisa genera y más derrama económica, socialmente equitativo tiene el país. Sí, Cristian, el doctor Cristian, uno es beligerante, Julián, algo bien marcado en el tema café. Puedo decir lo siguiente, en la hora de 1.400 productores son casi 8.500 manzanas sembradas en nuestro municipio, creo que es significativo. En relación a la participación que tuvo el colegionario y jefe de bancada, pues compartimos algunos puntos de vista, históricos, nada nuevo, siempre han sido históricos en el tema de este rubro y podría decirle que situaciones positivas que se han dado en los últimos dos años. Hay que llamar las cosas por su nombre, por ejemplo, felicitaciones a nuestra ministra de la SAG y la felicito públicamente y a nivel nacional porque es la primer ministra que despolitiza por primera vez el bono tecnológico y lo digo aquí en Teto de Honduras y me sentí satisfecho de que por primera vez un alcalde municipal a través de desarrollo comunitario hizo llegar estos insumos a los verdaderos productores de cada municipio. Entonces, son las cosas positivas que tenemos que decir. Tenemos que decir también, tengo que hablar de Siguetepeque porque no puedo hablar por todos los alcaldes del país. A través del regidor Víctor Lenín Barahona se logró crear en la alcaldía municipal algo que le pusimos el nombre de Bono Tecnológico Agrícola Municipal. ¿Qué significa? Que solo a través de este tipo de alianzas se puede apoyar este rubro tan importante y creo que el punto por el cual estamos el día de hoy es que a través de los espacios que se van a generar la próxima semana con este tipo de foro viene lo que son la importancia de las ruedas de negocios en la cual después de exponer los productos viene la reunión con la banca para acceder a fondos a muy buena tasa de interés y ágiles, que es la inyección que ocupa el sector café en líneas generales. Por lo tanto, como administradores de un municipio, todos los que estamos en estos cargos tenemos que ser mediadores y poner las condiciones ideales para que el rubro siga creciendo a ritmo acelerado como ha estado al menos en nuestro municipio, que maneje esa constancia y que recuperemos. Yo digo que recuperemos ese primer lugar en la tasa de la excelencia. Sí, Pablo, ahí en Guatemala lo que piensa, bueno, pronto ya es el foro de liderazgo de mujeres y jóvenes del sector cafetalero, lo que piensa Pablo desde su organización y experiencia sobre que los hombres tienen la posibilidad de abrir espacios y puertas a las mujeres en este trabajo, que es de largo tiempo ya en la ruralidad. Adelante, Pablo, si me escuchó y no repito. Me olvida que tengo que... Muchas gracias. Yo creo que definitivamente como hombres atender este foro va a ser una oportunidad, porque vamos a ver tanto estos liderazgos, como bien decía el señor alcalde, vamos a tener a la ministra de la Secretaría de Agricultura, pero a la vez vamos a tener una serie de mujeres que están liderando y transformando el sector de café. Y creo que básicamente eso debe de transformar la visión que tenemos, en muchos casos como hombres, ¿verdad?, para poder realmente hacer conciencia y abrir más espacios, ¿verdad? Más espacios a todos los niveles. Como hablaba hace un momento, creo que realmente el foro es una oportunidad. Cuando ustedes van y si pueden ver las redes sociales del ICAPE, pueden ver la cantidad de instituciones que dice presente, creo que a la vez de que hay una cantidad de instituciones que está diciendo presente, discutamos del tema, transformemos esta realidad. Por otro lado, vamos a necesitar realmente esa madurez de todos los actores, ¿verdad?, para querer realmente venir de una manera constructiva a transformar esa realidad desde cada uno de los espacios que tenemos, ¿verdad? Y empieza, pues obviamente también con nosotros, los hombres, ¿verdad?, de permitir, de abrir esos espacios. Creo que hay una buena oportunidad, hay un buen momento y creo que también tenemos que asumir un compromiso, más allá de un foro, ¿verdad?, un compromiso de mediano y de largo plazo para transformar la realidad de esos paisajes capitaleros. Y recordemos que así como el sector del ICAPE está enfrentando estos retos, lo están sufriendo muchos otros sectores y de mayor manera. Sí, voy a, antes de la pausa, está lista Valeria con Eliazar. Valeria, adelante. Buenos días, licenciado, buenos días también a todos nuestros panelistas y a las personas que nos están sintonizando. A esta hora de la mañana se encuentra con nosotros Eliazar Cáceres, quien será nuestro barista esta mañana para darnos a conocer todos los detalles de cómo es ese procedimiento, Eliazar, por supuesto, y esa experiencia al ser barista y para todas aquellas personas que se quieran sumar a este rumbo. Buenos días, bueno, es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Representando a Expreso Americano, también sentimos mucho orgullo de la empresa ya que la mayoría de baristas, pues son mujeres. El día de hoy vamos a preparar lo que es una Chemex con uno de los cafés más exclusivos de la empresa, que se llama pacamara. Es una semilla que tenemos acá, lo tenemos en grano para conservar lo que son los atributos y posteriormente lo vamos a moler. La preparación del método Chemex es una de mis favoritas porque realza el trabajo del productor, que como hemos escuchado anteriormente, es algo bastante delicado y que en muchas ocasiones, pues, la mano del barista o lo hace bien o lo hace mal. Entonces, comencemos con la experiencia sensorial, pudiendo percibir los aromas, ya que podemos notar desde el aroma la calidad del grano. En este caso, Expreso Americano cultiva el café pacamara a una altura de 1,300 metros sobre el nivel del mar y es uno de los cafés que a la hora de su producción no toca suelo ni en el secado ni en otros procesos durante la finca. El método Chemex es un método que nos realza lo que son los atributos aromáticos y sobre todo la delicadeza de nuestros granos de café. Los perfiles de café dependen mucho de la producción en la finca. Dependiendo de cada uno de los eslabones, nosotros empezamos a tener características más atractivas. Vamos a enfocarnos también visualmente para notar ciertas características de un producto fresco. En la parte superior tengo café molido y al agregar un poco de agua voy a generar que el café tenga una capa de crema que está liberando prácticamente ciertas características de gases que no necesitamos directamente en la bebida. Además de ello, tenemos un filtro el cual retiene los sedimentos y también nos genera un poquito más de limpieza a la hora de probar nuestra bebida. El método Chemex tiene una duración aproximadamente de 4 minutos. Pero por mientras estamos haciendo una pre-infusión vamos a hablar de otras cosas que también estamos ofreciendo como innovaciones en bebidas. Por este lado de acá tengo un cold brew que es una preparación de 24 horas que saboriza el agua con el café. ¿Por cuánto tiempo hace ese procedimiento? Ok, el de la Chemex aproximadamente 4 minutos. Nos guiamos dependiendo de las tazas que vamos a hacer. Entre más tazas, pues más tiempo nos va a llevar a hacer la preparación. Y también por peso líquido. El peso líquido a mí me da una relación de cuánta necesidad de agua tengo que colocar para la cantidad de café que en este caso coloqué anteriormente. ¿Cuántos pasos estamos realizando ya hasta el momento? Ok, el primero sería moler el café, luego pesarlo, sacar una conversión de cuánta cantidad de agua por café. Posteriormente hacemos una pre-infusión para liberar los aceites y las grasas y terminamos la infusión completando con la cantidad de agua restante. De esta manera pues ya tenemos un equilibrio y realzar realmente los atributos que como anteriormente les decía es el productor quien se encarga de llevar la calidad de ello. Hay algo que me llama la atención y es la elaboración de ese frasco que usted tiene que también nos explica. Ok, la elaboración para ese frasco básicamente se utiliza el cold brew. El cold brew es una preparación de agua con café que se deja reposando durante 24 horas para tener una elegancia, menos amargores y una fácil adaptación a otros elementos que en este caso nosotros colocamos jengibre y limón llamándolo ginger brew coffee. Estas cold brew saborizadas también tienen la facilidad de colocarle algún tipo de alcohol. Entonces nosotros hemos hecho el trabajo de catar alcoholes, catar lo que es los cold brew saborizados y para ese en específico nosotros utilizamos un gin. El gin va a realzar aún más los atributos dulces, la sensación del picante al final de cada uno de los sorbos debido al jengibre que utilizamos que es netamente natural. ¿Que es una bebida fría? Es una bebida fría que lo vamos a probar ahorita. Bueno, como es muy temprano todavía, entonces solo vamos a probar el cold brew saborizado. Nosotros a veces vamos a ciertos eventos y hay fanáticos del café que cuando notan algo distinto queremos probarlo y a veces con el alcohol quizás no es el momento. Para eso también hicimos un previo estudio con la compañía de Mixology que es una empresa de bares móviles empezamos a notar que las características de nuestro cold brew saborizado realzan en aroma cuando colocamos hielo seco y en este caso también va a enfriar mucho la bebida para que dure por más tiempo en cada uno de los vasos. Entonces aquí por ejemplo ya terminamos el proceso de la Chemex y lo vamos a retirar. Súper importante este café se produce en pequeñas cantidades entonces solo lo tenemos en un local que se llama Coffee Lab que está ubicado en Próceres por si le llegaría a interesar probarlo. Ok, entonces aquí tenemos para probar el cold brew saborizado colocamos un poco de nitrógeno líquido este nitrógeno va a ayudar a que la temperatura de nuestro cold brew sea aún más fría que colocarle simplemente los cubitos de hielo. Es una experiencia visual también algo muy satisfactorio para mí en este caso es que hace dos meses estuvimos en El Salvador en una feria cultural y pudimos servir este cóctel básicamente a personas de muchos países y quedaban impresionados con las sensaciones que provocaba e incluso hay personas que se limitan por el jengibre pero en este caso nosotros hacemos la combinación para que el jengibre sea simplemente una satisfacción en el posgusto o sea después de consumir la bebida. Y que tiene una textura también y también tiene una textura para que la bebida no simplemente sea algo dulce y algo ácida. Ok, una vez que está bastante fría entonces le recomiendo que el primer sorbo lo tomemos con delicadeza ya que es una adaptación del café a nuestro paladar. Ok. Vamos a notar que la bebida es bastante... Sabe rico. Gracias. Tiene un sabor o sea se siente el jengibre pero de una forma como más sutil. Más sutil y nosotros trabajamos bastante estos cócteles en los eventos por el posgusto que nos deja. El posgusto es lo que usted siente después de haber consumido sus bebidas. El cold brew también tiene una ventaja que tiene más cafeína que un café regular entonces por ejemplo si queremos como tener una sensación más productiva de la cafeína en nuestro organismo un cold brew favorizado podría ser una muy buena opción. Ok. Y aquí tenemos el café caliente. Ese café caliente es una semilla apacamara con atributos bastante exóticos. Tenemos características como caramelo chocolate un poco de lima limón que son características que recoge a la planta del suelo y las traslada a sus granos de café y durante el procedimiento tanto de los fermentos como los lavados se intenta realzar eso. En espresso americano tenemos una ventaja que cada uno de los helabones que nosotros necesitamos desde la finca hasta la preparación la manejamos absolutamente toda. Ok. ¿Qué va a cambiar con respecto a esta bebida? Básicamente la frescura. En esta vamos a sentir más frescura y en esta vamos a sentir más cantidad de sabores un poquito más cremoso también la sensación del chocolate y caramelo va a ser al final y al inicio lo que usted va a poder percibir son sensaciones cítricas. Entonces desde el paraíso le traemos el cafecito para que lo podamos degustar. El primer sorbo siempre va a ser un poco impactante los segundos ya van a ser un poco más sutiles con más claridad de sabores. Ya se siente diferente se siente suave pero a la vez se siente como el sabor como más fuertecito ya al momento de digerirlo. Eso es bien importante a veces nosotros pensamos que un café suave o que decimos delicado es como algo que solo va a saber a mucha agua pero dentro de la delicadeza también tenemos una gama de sabores pueden ser cinco o seis tipos de sabores delicados que se pueden llegar a percibir. Ok. Y también nosotros tenemos el área de las cosas sin café porque hay muchas personas que son un poco intolerantes a la cafeína en el caso en los locales manejamos lo que es la cáscara de café que contiene la mitad prácticamente de la cafeína que podemos ingerir en un americano entonces la sensación a la hora de probarlo si nos va a dar un poquito de energía pero no va a ser tan impactante como probar un espresso o un americano o el mismo Kemex y también tenemos por ejemplo la parte más innovadora que por los momentos este no lo vamos a probar porque si tiene un poco de alcohol son las tizanas con vino que estamos haciendo la similitud con las sangrías son las mismas tizanas que tenemos en los locales y para podernos llevar una pequeña experiencia vamos a percibir lo que es el aroma son bien afrotadas y en este caso utilizamos un vino tinto cuáles son las partes más complejas para nosotros en el área de espresso americano para elaborar una bebida es la gama de ciertos productos que podemos llegar a tener en el mercado para este por ejemplo nosotros estamos utilizando vinos que hagan una una sensación más exótica y no simplemente una graduación alcohólica entonces nos guiamos desde la graduación alcohólica hasta la sensación en boca que nos llene de satisfacción y que se sienta algo delicado también ok y hemos visto que la producción es bastante complicada en lo que es la finca hemos visto que son varios procesos que cada uno de ellos es sumamente importante y para eso también nosotros a la hora de elaborar una bebida somos bien meticulosos en expresso también nosotros tenemos lo que es la facilidad de la adaptación de las máquinas hacia las casas por ejemplo en este caso tenemos la máquina end caps que simplemente desconectarla abrimos el depósito queremos hacer por ejemplo un expresso desde nuestra casa que no nos lleve mucho tiempo ese sería como el filtro y aquí correcto tenemos el filtro y también tenemos la cantidad de café que nosotros consideramos ideal para cada una de las tacitas que manejamos en casa esta es súper sencilla para evitar como tener tantas variables y de esta manera una buena calidad simplemente cerramos al cerrar ella hace un proceso prácticamente de compactado y abre el filtro y luego presionamos cualquiera de los dos botones ya sea para un expresso largo o un expresso corto y nuestra bebida se hace prácticamente en menos de 30 segundos Eliazar estamos observando también esas nuevas tendencias que usted nos está mostrando pero como podemos saber nosotros como hondureños saber como es un buen café porque usted también mencionaba se siente como un café ralo pero tal vez un café bueno Ok ahí vamos algo muy importante que el barista tiene que dar a conocer en la mayoría de casos que tiene la atención del cliente primero es como nosotros debemos de tomar el café comúnmente nosotros tomamos el café con azúcar el azúcar es simplemente un acompañamiento el acompañamiento es a veces innecesario ya que tenemos ciertas características de sabores que se opacan con ella misma consejos por ejemplo como tiene que saber un café todos los cafés tienen perfil diferentes todos los cafés tienen sensaciones bastante intensas o bastante delicadas entonces en las bolsas de café siempre viene como el perfil las variedades el tipo de tueste e incluso ciertas recomendaciones de preparación en boca por ejemplo para mí un café tiene que tener acidez dulzor sensaciones como jugosidad o cremoso hablamos también de texturas hablamos del posgusto tiene que satisfacer mi necesidad después de haber tomado cada uno de los sorbos y a mí en lo particular me gustan los cafés delicados porque siento que de esa manera puedo aprovechar aún más las características de nuestro café el primer detalle siempre va a ser consumamos el café por lo menos tres en tres sorbos sin azúcar para poder identificar las características que se llegue a tener sí bueno muchísimas gracias Elías Arca eres con nosotros barista por supuesto dan uno todos estos procedimientos para que usted lo tome tome nota en su casa por supuesto de cómo catar también café y todo este procedimiento de barismo por supuesto más adelante aquí en el foro la entrevista de momento tenemos que realizar una breve pausa comercial la entrevista ¿Qué es el foro? 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 Bueno, yo creo que aquí Néstor puede darnos un poquito más de idea, nosotros desde lo que es sociedad civil vamos a estar participando, pero también la institucionalidad. ¿Qué es el foro? 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 Bueno, mire, en el foro déjenme decirle, todos los panelistas son mujeres y jóvenes. No hemos buscado panelistas fuera de ello, estamos tratando de replicar experiencias, justamente a partir de la experiencia que tengan los jóvenes y mujeres. Y quisiera resaltar algo, don Raúl, hemos dejado a mucha gente en lista de espera porque hay muy buenas iniciativas y bastante gente innovadora, líder que está trabajando, podemos destacar muchísimos jóvenes y mujeres. Y hemos tenido que dejar a mucha gente en lista de espera, diciéndoles que para una segunda oportunidad les vamos a dar el espacio porque hay mucha participación. En cuanto al rol de la mujer en la caficultura, creo que es determinante. Ahora bien, lo han planteado varios panelistas, se ha invisibilizado la participación de la mujer, pero este es justamente nuestro reto. ¿Dónde participa más la mujer? En toda la cadena. No hay un lugar nada más que uno podría decir, este es el tema en el que la mujer puede participar. Trabajan en finca, claro que sí, y trabajan mucho en la parte de beneficiado y secado. Bueno, esas son las encargadas, generalmente en las fincas, de esa calidad que Elíasar estaba haciendo referencia, de las características que tiene el café al momento de degustarlo como está en esta taza. Son esas mujeres las que van a estar encargadas de eso. Una gran mayoría, ahí podemos ver en pantalla a Francisca, que es nuestra tostadora estrella, una gran mayoría de tostadoras son mujeres. Tienen una habilidad diferente al hombre para poder hacer este proceso de tueste, también son catadoras. Ahí tenemos otra imagen de una dama catando. Y cada día hay más y más mujeres al frente de organizaciones. Conozco muchas mujeres que están al frente de cooperativas y hay algo importante también que quisiera resaltar, así como lo dijo don Mario Segura. Las organizaciones más exitosas que nosotros conocemos a nivel de base, cooperativas o empresas asociativas campesinas, están lideradas por jóvenes o por mujeres. Pero jóvenes, entonces creo que hay una visión diferente de ellos, de buscar otro tipo de negocios y de complementar acciones con toda la cadena de valor. Y cómo sacar el máximo beneficio para sus agremiados y sus asociados. Sí. Napoleón, ¿qué me dice usted del foro y también ahí? Bien, ¿y cómo estamos con la comunicación? ¿Estamos esperando una comunicación? Sí, don Napoleón, adelante por favor, si es tan amable. No le escuché su consulta, don Raúl. Sí, le decía, ¿qué me puede decir usted también sobre el foro de las mujeres que ha despertado tanta expectativa y los procesos informativos desde Escafé, las escuelas para jóvenes y mujeres? Sí, realmente creo que es una de las primeras acciones concretas que se tiene desde la publicación, por decir algo, de la política de género. Sé que ha habido acciones importantes, Amu Café ha jugado un rol importante, ha habido socialización a nivel de organizaciones. Pero yo creo que este evento viene realmente a catapultar lo que es la importancia que se debe tomar a lo que es el tema de la mujer, el tema de la juventud. Y creo que tenemos altísima expectativa, que no solo quisiéramos que sea un evento más, sino que más bien este foro genere algunos insumos importantes para poder hacer un abordaje más estratégico, no solo viéndolo desde el punto de vista institucional, sino más bien más estratégico a nivel de país. Agradecemos siempre a la cooperación, agradecemos siempre a la cooperación, agradecemos siempre a muchas organizaciones, Fundación Neumann realmente tiene un protagonismo importante que le ha prestado altísima relevancia a este evento y en cuanto se ha sumado para poder desarrollar lo que realmente queremos. Me llamaba tanto la atención en poder ver a Elías Arcáceres ahí dando una exposición prácticamente magistral en algo muy diferente a lo que ha sido la tradición de la caficultura. Y es justamente el enfoque, el relevo generacional o empalme generacional nos desafía realmente como institución a poder brindar aspectos que sean diferentes a lo que tradicionalmente nuestros ancestros, nuestros padres han realizado como productores de café. Para darle un dato, la caficultura está en manos del 8% de jóvenes, jóvenes que están registrados como productores de café y todo aquello que están registrados como productores de café porque tienen un documento que le pertenece a la PIN, un documento de propiedad. Tenemos el 20% y ya lo apuntaba, la representante de Mocafé ya apuntaba que el 20% está en manos de las mujeres, pero básicamente porque están legalmente inscritas, pero eso es mucho más y ella lo apuntaba muy bien. Un dato importante es que la caficultura en nuestro país está en manos de más del 51% en productores que superan los 50 años. Eso significa que está en manos de personas muy adultas. Si no hacemos acciones estratégicas, si no implementamos procesos que realmente incentive y motive a nuevas generaciones, creo que podemos tener una caficultura muy cortoclasista. Yo pongo más o menos 15 años en una caficultura vigente en nuestro país. Entonces ahí es donde toma relevancia también de que podamos trabajar de manera estratégica de cómo hacer ver la caficultura como un medio de vida sostenible. Desde la institución prácticamente hemos hecho un trabajo no solamente en generación y transferencia de tecnología, básicamente todo eso son insumos para poder ahora tener una instancia importante desde la Escuela Superior del Café, que es más conocida como la ESCAFE, que es prácticamente donde tenemos procesos formativos que prácticamente vamos a tener a un Eliazar Cáceres que se ha capacitado en temas como el canal de valor agregado a un producto de consumo que es tan importante a nivel mundial. Tenemos de esa índole jóvenes que se han formado como catadores cinco estrellas, que es un proceso formativo que nuestra institución ofrece para las nuevas generaciones, para hijos e hijas de productores, también no hijos de productores. A nosotros nos interesa que este tema sea lo más inclusivo posible. Y un dato importante es que el 45% de 354 catadores que se han formado como catadores cinco estrellas, el 45% son mujeres. Lo decía Eliazar, baristas, más de 120 jóvenes que se han formado en barismo básico, el 70% es la participación de la mujer. Entonces, de alguna manera estamos nosotros viendo que todos estos procesos de formación nos permiten entonces de que la juventud pueda ver que hay más allá que producir café en una finca, hay más allá una oportunidad de poder dar valor agregado en lo que es un producto tan importante. Ofrecemos estos servicios en formación, no solamente en catación, no solamente en barismo. También hay una alianza importante con SCA, con la Asociación de Cafés Especiales, que es un certificado internacional que pueden los jóvenes también acreditarse con un certificado de ese nivel. Algo importante es que la institución ha logrado alianza con la Universidad Nacional Autónoma, en el cual tuvimos procesos de formación como el técnico universitario en control de calidad, que prácticamente tenía un elemento académico muy importante. Y a la vez tenemos alianzas importantes como INFO, porque todos estos procesos están prácticamente certificados, ¿verdad?, para poder tener esas capacidades de competencia laboral. Y el INFO juega un rol importante para que nosotros podamos tener realmente un certificado que a los jóvenes pueden también darle la oportunidad de poder tanto emprender en sus propias iniciativas, como también una oportunidad de trabajo a nivel nacional. Y por último, Raúl, yo quiero expresar esto, lo apuntaba Néstor, el reto y el desafío del tema de la migración. Eso nos está generando prácticamente un impacto, no solamente del abandono, sino también ya el que recibe remesos, pues ya resolvió su vida económica y pues tampoco ya no quiere estar en campo, y se entiende. Pero estamos trabajando en iniciativas microempresariales a través de lo que es la estrategia de renovarse en dejar de producir para que podamos formar y dejar capacidades locales en la prestación de servicios. Es decir, ya no queremos ver jornales en las fincas, sino más bien microempresarios ofreciendo un servicio de manejo con criterios técnicos a las fincas de los productores de café. Y eso de alguna manera está generando empleo, está generando grandes oportunidades, porque no solamente es en la recolección de café que genera ingresos o es oportuno de trabajo para los jóvenes, sino que también durante todo el año para el mantenimiento de las fincas. Entonces, estamos viendo todo esto de una forma integral de ver la forma como hacemos la cafetutura más atractiva para las nuevas generaciones y que tengamos un mejor porvenir en nuestro país con un rubro tan importante. Bien, voy a hablar ahora sobre este foro de liderazgo de mujeres y jóvenes. Está Liliana Sánchez, la directora país de Sweet Contact. Liliana, buenos días. Sus comentarios sobre lo que será el foro de liderazgo de mujeres y jóvenes y también lo que ha sido el foro de esta mañana con mis invitados. Buenos días. Muy buenos días, Raúl. Quiero felicitar a Canal 11 por propiciar un espacio tan interesante este viernes por la mañana que creo que a todos nos debe dejar con una nota positiva y de optimismo. Realmente felicito a mi café también y a la Fundación Neumann por generar este foro de liderazgo para mujeres y jóvenes en la caficultura. Nosotros estamos felices de sumarnos a este esfuerzo. Realmente el café y la caficultura. Y en este momento quiero también relevar el trabajo importantísimo que hacen los jóvenes y las mujeres que permanecen en la caficultura en todos sus diferentes eslabones. La caficultura nos permite como país realmente posicionarnos y llegar a diferentes mercados. Y es muy importante poder hacer este énfasis en generar capacidades de liderazgo. Porque al tener líderes, jóvenes y mujeres que puedan desempeñarse en los diferentes ámbitos de la cadena del valor del café, pero además más allá en sus comunidades, liberando instancias en el país, es que podremos realmente generar un cambio en nuestra querida Honduras. Es a través del liderazgo que podremos dar paso de adelante en el tema, por ejemplo, de la comercialización, que es algo muy importante. Yo quisiera contarles que para nosotros es muy importante trabajar en alianzas y específicamente nosotros estamos trabajando desde nuestros proyectos en generar más capacidades para la promoción comercial internacional. Y quiero contarles que acabamos de regresar de una feria en Estados Unidos, la Specialty Coffee Expo de la SCA, donde tuvimos dos espacios para presentar al mundo de Norteamérica lo que están haciendo nuestras jóvenes y mujeres en café. En el café tuvimos un interés generado importantísimo. Más de 90 postradores y compradores participaron en esa sala de cadación donde pudieron, por un lado, comprobar la gran calidad que se está trabajando en diferentes ámbitos, en diferentes regiones, con procesos innovadores en agricultura. Como bien contaban mis colegas del café, hay un gran nivel de profesionalismo en el café de Honduras y eso debemos resaltarlo y debemos contar esa historia. También contar en esos espacios de conexión con el mercado los retos que tenemos. Por supuesto que tenemos retos a nivel de temas de productividad, los retos del impacto del clima. Todavía tenemos brechas importantes que afectan a la juventud y a las mujeres, pero estamos haciendo acciones, estamos tomando pasos como sector de manera articulada. Y contar esta historia al mercado, entonces genera también en el mercado un interés y una preocupación por ver cómo se pueden también involucrar. Entonces, este foro, además de que nos va a permitir hablar de temáticas interesantes donde la voz cantante la van a elevar los jóvenes y las mujeres, tenemos que escucharlas. Como bien decían también mis colegas que están en el panel, no se trata de ir a hablarles, sino que más bien de escuchar, porque tienen ideas, tienen propuestas, se han preparado y este es el momento para ellos y ellas. Entonces, estamos muy emocionados desde ese sentido, creyendo que van a salir ideas y propuestas que como sector y de manera articulada, construyendo, me encantó esa palabra que usó Pablo, tenemos que abordar esos temas de manera constructiva por el bien de nuestro país. Así que, desde Swiss Contact estamos realmente muy, muy emocionados y expectantes por lo que será este foro importantísimo de liderazgo para las mujeres y jóvenes en la carcicultura. Muchísimas gracias por este espacio. La directora de País, Swiss Contact, Liliana Sánchez, participando esta mañana. También la ministra de la Secretaría de la Mujer, la licenciada Dori García, quiere participar. Ministra, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Quiero, de manera muy especial, felicitar esta importante iniciativa que hoy nos presentan a través de uno de los foros de mayor impacto en el país, como lo es Canal 11, la entrevista. Definitivamente, también quiero felicitar aquí a todos los panelistas que están presentes y, Carlita Lagos, desde ahora, pues, nos presentamos con usted en el contexto de todo un trabajo importante que ha venido realizando para el sector cafetadero y para la relevancia de la participación de las mujeres en este sector. Creo que este espacio que están organizando de este foro es sustantivo para escuchar las diferentes perspectivas y los diferentes enfoques con los que el sector cafetadero debe reacondicionar todo el abordaje de esta importante misión que las mujeres cumplimos como aporte sustantivo a través del café a la socioeconomía del país. No cabe duda, pues, que será una importante oportunidad que esperamos acompañar también porque desde la primera Secretaría de Estado en el despacho de asuntos de la mujer, la nueva política nacional de la mujer, su tercer plan nacional de igualdad y justicia de género, tiene una visión de recuperar todas las interseccionalidades que antes no fueron abordadas. Y teniendo en cuenta que el sector café es uno de los más importantes a lo largo de estos tres años de gobierno de nuestra presidenta Iris Xiomara Castro, hemos venido trabajando con algunos grupos de mujeres cafetaleras que están organizadas en redes en los diferentes municipios de los diferentes departamentos del país. Las hemos visitado en Santa Bárbara, en Lempira, en Copán, en toda la zona occidental. Y creemos que es vital que en el marco de todas estas iniciativas podamos hacer una alianza estratégica, porque esa política de género del sector cafetalero, que es líder en políticas de género a nivel de otros sectores, vale la pena que recupere, que se actualice y que la podamos reacondicionar a todos estos lineamientos que trae ahora la nueva política nacional de la mujer que acabo de citar. De manera, pues, que como Secretaría de la Mujer, en este gobierno de la primera presidenta mujer, también hemos acompañado iniciativas desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y como bien citan, hay cualquier cantidad de programas y proyectos que se están realizando, que se están implementando, focalizando a las mujeres en primera instancia. Recordemos que históricamente Honduras ha tenido rostro de mujer, pero también la pobreza ha tenido rostro de mujer, y que en toda la cadena de valor, a través de lo que es la producción del café, ha habido un contexto de desigualdades históricas que han vivido las mujeres. Y no solo desigualdades, sino ese marco discriminatorio en el que también debemos tomar en cuenta, ha habido una participación de diferentes sectores que conscientemente han venido marginando la participación proactiva, el liderazgo, el empoderamiento económico de las mujeres, y sobre todo, Raúl, alcanzar su autonomía económica. Que recordemos, donde una mujer avanza, donde una mujer progresa, no solamente progresa la sociedad, también se fortalece la democracia, se fortalece el Estado de Derecho, y hacia allá queremos encaminarnos. De manera que agradezco esta posibilidad, Raúl, que me has brindado, de poder expresar esto y compartir con ustedes estas importantes inquietudes, y decirles, pues, que para nosotras es prioridad, es prioridad trabajar con todos los sectores que contribuyen al desarrollo integral, no solo de las mujeres, de las niñas y de los niños, de los jóvenes, de las y los adolescentes, sino de la sociedad en general. Muy buenos días, Raúl, y muchísimas gracias. Buenos días a la ministra de la Secretaría de la Mujer, Dori García. Por cierto, me dice el empresario Eduardo Atala, que la felicita, ministra, por su excelente trabajo. Voy a San Pedro Sula, Valeria García, está con Héctor Vallejo, es juez nacional de tasa de excelencia. Adelante, Valeria, en la capital industrial de Honduras. Buenos días, licenciado. Efectivamente, nos encontramos en la sede de café en San Pedro Sula. De mi lado se encuentra el ingeniero Héctor Vallejo y Carlos Lara para hablarnos acerca de los cursos, también el tema de la tasa de excelencia. Buenos días, estamos en vivo para la entrevista con el ceseo Raúl Valladares. Hola, muy buenos días, mucho gusto. Bienvenida al Instituto Hondureño del Café. Mi nombre es Héctor Vallejo, yo soy catador regional del Instituto Hondureño del Café en la regional del Paraíso. Actualmente estoy en el rol de entrenador de barista, ¿verdad?, aquí en San Pedro Sula. Y también soy parte del panel de jueces nacionales de la 20 edición de tasa de excelencia. Bueno, y este día ha iniciado con los cursos, sobre todo en San Pedro Sula se ha aperturado el tema de los cursos de barismo, el tema de la tasa de excelencia. ¿Cómo están estos momentos? Fíjense que gracias a Dios, ¿verdad?, estamos ahorita con 12 jóvenes participantes, de los cuales 9 son mujeres, 3 son varones, ¿verdad?, la equidad también es bastante importante en este tipo de cursos. El Instituto, pues, abrió la oportunidad, ¿verdad?, de dar este tipo de talleres a jóvenes o a hondureños, pues, que estamos dentro de la cadena de valor del café, para convertirlos, ¿verdad?, en baristas profesionales y llevarlos de un barista básico a un barista 5 estrellas, ¿verdad?, y dándoles este tipo de oportunidades. Estamos también a nivel nacional, no solo aquí en San Pedro, estamos en El Paraíso, estamos en La Fe y Lama, en Santa Bárbara, estamos también impartiendo cursos en Tegucigalpa, en Corjir Copán, y ahorita, pues, esta semana nos tocó impartir el, o desarrollar el taller aquí en San Pedro Sula. Bueno, ¿ya es el tercero que se lleva a cabo? Ya hemos desarrollado, sí, tres llevamos, ¿verdad?, uno con sede en El Paraíso, tenemos uno con sede en Francisco Morazán, que hicimos en Tegucigalpa, el taller, y estamos contando con este tercer módulo aquí en la ciudad de San Pedro Sula, ahorita este mes de mayo. Pues, muchas gracias. Bueno, a mi lado también se encuentra el ingeniero Carlos Lara. Me menciona usted la apertura que ha tenido el tema del café, sobre todo la ciudad de San Pedro Sula. Sí, definitivamente San Pedro Sula es una referencia para cultura cafetalera en Honduras, igual que Tegucigalpa y, bueno, casi cada pueblo de Honduras ahora tiene y está creciendo esa cultura cafetalera. Para el Instituto Nodureño del Café definitivamente eso nos obliga a llevar un servicio sobre el tema de valor agregado, que incluye este tema de barismo, catación, tostado, y en efecto, bueno, ya iniciamos este año abriendo este tipo de programas en la sede que mencionaba el compañero, especialmente Tegucigalpa, San Pedro Sula y la parte de Corquín, donde tenemos el programa de baristas cinco estrellas. Este grupo que tenemos acá, igual que el de Tegucigalpa y el de las otras sedes, están optando por ese programa de formación, son cinco módulos. Así como este programa de formación de cinco estrellas, que lleva desde el nivel cero hasta un nivel profesional al barista, también tenemos otras áreas, está el tema de catación, donde tenemos la Escuela de Catadores Cinco Estrellas, que va a iniciar la octava promoción este año, y tenemos los cursos cortos, el tema de catación, el tema de tostado, el tema de brewing, análisis físico, que son áreas que se están aperturando en las diferentes sedes. Muchísimas gracias. Bueno, licenciado, es lo que podemos brindarles a esta hora de la mañana respecto a una variedad de cursos que se están llevando acá en el Instituto del Café. Con esto retornamos a una pausa comercial, ya volvemos con más información. Bien, quiero agradecer la participación de Pablo Ruiz, director de la Fundación How Neumann en Guatemala. Pablo, sus comentarios finales y agradezco, reitero, su participación esta mañana. Gracias y adelante, por favor. Pablo, Pablo, le decía que le quiero agradecer la participación esta mañana como director de la Fundación How Neumann ahí en Guatemala. Sus comentarios finales, por favor, y recomendaciones. Gracias. Sí, don Raúl, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Pues bueno, yo creo que invitar a los jóvenes, a las mujeres capicultoras y sobre todo al sector del café de Honduras a que participemos del foro y que realmente hagamos ese ecosistema que sea más inclusivo, ¿verdad? Que realmente los jóvenes y las mujeres encuentren mejores oportunidades y podamos transformar el futuro de la capicultura de Honduras, ¿verdad? Hay muchas oportunidades y para eso tenemos que abrir estos espacios de discusión. Tenemos que visibilizar los problemas, los retos, por supuesto, pero sobre todo tenemos que ver las soluciones, ¿verdad? Y hay soluciones. En Honduras yo he conocido tanto sistemas productivos innovadores como emprendedores que realmente están transformando y visibilizando al café de Honduras en el mundo, ¿sí? Y creo que eso es una gran oportunidad. Recordémonos que no solamente Honduras produce café. Hay muchos otros lugares que producen café en el mundo, pero tal vez Honduras pueda ser un lugar donde se diferencie porque los jóvenes y las mujeres están produciendo el mejor café, ¿sí? Entonces, esta es una gran oportunidad. Invitar a todos a que puedan participar en este evento tan relevante y agradecerles nuevamente a mi café porque cuando venimos con la idea de tener este foro en este año, rápidamente respondieron y lo ubicaron junto al evento más relevante de café de Honduras, que es la tasa de la excelencia. Y eso pues habla muy bien de la institucionalidad capitalera que quiere ser influyente y que quiere transformar el futuro. Bien. Muchas gracias, don Pablo Rix, desde Guatemala, por su participación esta mañana. Don Napoleón Matute, sus consideraciones finales. Gracias también por la participación. Gracias, licenciado. No, hacer una invitación abierta para las distintas organizaciones, cooperativas, las diferentes gremiales, municipalidades mismas, que tienen algunos programas que están apoyando mucho el tema de género y el tema de juventud. Y quisiera hacer también aprovechar este medio para que la participación del administrador y García en este foro fue importante y mantiene toma de sorpresa. Y qué bueno que también abre las puertas para poder sumarse. Pero les hago una invitación para que concretamente puedas sumarse al foro que estamos desarrollando. Tendremos un espacio importante, un espacio donde estaremos dando algunas charlas, algunos temas bastante importantes que vamos a provocar de cierta manera motivación a las nuevas generaciones. Así es que invitado también, licenciado, para que en algún momento puedas tener ese espacio para poder acompañarnos en Ciguatepeque el día 28 al 30 de este mes de mayo. Muchas gracias, muy gentil. ¿Alcalde? Sí, me encanta cuando dicen Ciguatepeque. Esa es una lucha que tenemos. No lo dudo. Decir que Ciguatepeque, cada día que pasa estamos venciendo el mito que es una ciudad de paso. Mentira, no es una ciudad de paso. Siempre hicimos una apuesta. Bueno, siempre ha sido, fue una ciudad muy fresca. Digo fue porque las veces que he pasado últimamente veo que han, veo menos pinos. ¿Qué pasa? Yo me he caracterizado por dar frases un poco folclóricas, Raúl, y pareciera que tenemos ciudadanos que estamos peleados con la vida. ¿Qué significa eso? Es una trilogía. Medio ambiente, incendios, agua. Entonces no entendemos por qué no aprendemos a valorar nuestros recursos naturales. Es el punto. Cuando logremos ese equilibrio, no Ciguatepeque, el país y el mundo. Estamos en el tema de calentamiento global y no tiene que pasar desapercibido. Pero es un tema de conciencia social para aprovechar lo que son los recursos naturales. Estaba en el cierre. Decía que Ciguatepeque no es una ciudad de paso. Siempre hicimos una apuesta nosotros en el tema de turismo y convenciones. Próxima semana es un evento en el cual no podemos desaprovechar el momento para invitar a todo Honduras y hasta donde podamos llegar los países vecinos a que asistan a este evento importantísimo. También decirle que el sector café tiene socios muy importantes. Dentro de ellos uno es Corsil, otro es el Batallón de Ingenieros y obviamente la Alcaldía Municipal de Ciguatepeque. Y que no podemos dejar decir que no hemos apoyado el tema de género porque es este gobierno el que a través de la Oficina Municipal de la Mujer ha apoyado a más de 5.000 mujeres en el tema de emprendedurismo. Es este gobierno el que aprobó las políticas municipales de la mujer. Y a través de la red de mujeres que está dentro de esa estructura la primera dama del Miadira Manzanares Tinoco la cual es máster en el tema de desarrollo económico local, en el tema de café, cacao, pesca y en el tema forestal está a disposición y esperamos que después de este gran evento, el día, la próxima semana pues que se incorpore a lo más importante, consensos y acuerdos para acuerpar al sector café. Gracias don Néstor. Bueno don Raúl, muchísimas gracias por la oportunidad, nuevamente reiterar la invitación para todos los jóvenes y mujeres o participantes que quieran seguir este foro todavía también a los que quieran sumarse como patrocinadores y apoyar esta iniciativa invitarlo a ustedes especialmente también para que nos pueda acompañar no solamente en la apertura del foro durante el desarrollo sino en la premiación de tasa de excelencia que va a ser el jueves 30 a partir de las 2 de la tarde que es un evento muy emotivo donde vamos a conocer los mejores cafés de Honduras pero por mientras le llegue el café del paraíso pues nosotros le vamos a dejar un café del café de Honduras y una tacita para que se lo pueda tomar cortesía del Instituto Hondureño del Café, por favor. Qué bonito, déjeme la bolsa. Claro que sí, muchísimas gracias por su fina atención y esperamos pues seguir contando con su apoyo que siempre ha sido, siempre ha estado abierta esta casa de noticias para la cafecultura nacional. Muchísimas gracias. Bueno, quiero reconocer que la licenciada Carla Calidonio, ya días me estaba diciendo de que hiciéramos este foro y hemos visto las reacciones de la gente, incluyendo a la ministra. Vamos a finalizar, va a despedir Valeria, Valeria dará paso a nuestros compañeros de hoy, que ya están listos. Carla, qué le dice a la población y también su mensaje final. Gracias Raúl, yo creo que estos son espacios sumamente valiosos para visibilizar el rol importante que juegan las mujeres en la cafecultura, ¿verdad? También para crear conciencia sobre esos retos pero también oportunidades que tenemos. Eso es lo que vamos a hacer en el foro de mujeres y jóvenes dentro de dos semanas a donde vamos a tener la oportunidad de escuchar a muchas mujeres que están liderando en diferentes, dentro del sector café. Entonces para nosotros sumamente contentas de estar aquí representando a muchas mujeres que con mucho esfuerzo y dedicación trabajan por sacar adelante sus familias, sus comunidades y el país. Y tampoco me quiero ir, quiero dejarle un café aquí. Este es un café. Explíqueme este café. Sí, este es un café de Marisabel Caballero, ganadora de Taza de Excelencia del 2016 de la zona de Marcala, de Ongueisha. Ah, pues ya no le voy a dar a nadie este café. Y que he tenido el leonor y el privilegio de tostar. Entonces para que usted lo pueda degustar. Este es el trabajo que hacemos las mujeres que trabajando en equipo, juntas, pues salimos adelante. Así que gracias por el espacio y los esperamos en este foro que va a ser sumamente valioso para tantas mujeres. Bien, les deseo lo mejor. Ahí estaremos dando cobertura. A los compañeros ya no me les dé café con alcohol, por favor. Y a Valeria menos, que ayer andaba en el concierto del vivo. Valeria, tú despides adelante. Gracias a todos. Así es, licenciado. Gracias. Y nosotros nos despedimos de este espacio, por supuesto, agradeciéndole la colaboración Elías Arcáceres, que estuvo con nosotros. dándonos ese paso a paso de cómo ser barista. Esperamos se haya tomado nota también en sus hogares. Gracias, Elías Arcáceres. Muchísimas gracias a ustedes. Pero usted quédese con la señal de Canal 11, porque a continuación vienen nuestros amigos de Hoy es su día lo mejor en entretenimiento. Elías Arcáceres, que es lo mejor en el concierto del vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!